Un tipo de componente que se utiliza para la sintetización de polímeros, como por ejemplo lo que queremos hacer, que es nylon. Y le vamos a echar un poquito de fluoresceína, que es un colorante. ¿Cómo te gusta echarle fluoresceína? A todo, a todo le he hecho. Al colacao le he visto. En el desayuno sobre todo. Le echamos un pelín. Vais a ver cómo ahora... ¡Qué bonito, Marro! ¡Qué bonito! Y efectivamente hemos conseguido que la diamina se ponga fluorescente. Y ahora un tipo de ácido que voy a echar muy despacito por el lateral de nuestro recipiente. Vaya, parece que estás echando una disolución de cloruro de sebacoilo de ciclohexano. Si lo repites tres veces delante del espejo, se te aparece Candyman. ¿Vale? Y fijaos. Veis que tenemos un líquido fluorescente en la parte de abajo y otro líquido que se ha quedado en la parte de arriba. Y una frontera entre ellos, una línea, ¿no? Pues justo en esa línea es donde se está creando el nylon infinito. Vamos a cogerlo con una pinza. Es como el moco de COVID un poco, ¿no? Cuando tienes, que se te sale más verde de lo normal. Ahí va, sí, es verdad. Aquí lo tenemos, lo vamos a apoyar. ¡Qué desagradable! Sí, la verdad es que... Rápicamente repugnante. Me ha dejado el estómago fatal. Y fijaos... No quería decir nada. Pues yo voy a decir que te ha jorobado la noche. Sí, sí, me ha fastidiado la noche. Se ha tocado. La semana. Esta barra la tenemos conectada a un pequeño motor. Simplemente vamos a dar que vaya enrollando. Y fijaos cómo estamos creando nylon. ¿Eh? Pero que sigue saliendo infinitamente. ¿No se acaba? ¿Cómo no se va a acabar? Es un recipiente muy pequeño. Hemos echado unas cantidades muy pequeñas de reactivos. Pero en esa frontera, en esa interfaz entre los dos líquidos, se sigue generando... Ahí basta. Y venga pellejo. Y venga pellejo. Fíjate, mira, 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 Pablo. Estás como Flamber, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, pero eso se acababa en algún momento. Y esto es... Y venga pellejo. Y venga pellejo. Yo es que por decir la palabra pellejo, que le doy dinero, la verdad. Y venga pellejo. ¿Puedo...? ¿Puedes manipular el pellejo? Claro que sí, Pablo. Hacer esto que hacen los magos. Mira, amagamos el motor para que la gente vea que no hay ningún tipo de trampa. Ve sacando tu pellejo. Me refiero al del vaso, no al tuyo. Que no toque las paredes del vaso, Pablo, que se arrompa. Lo único, con un poco de cuidadito, porque si tocas las paredes, ahí sí que se puede... Y no es la primera vez que sacas pellejo. ¿Y tropear? No. Largos años de experiencia con tu pellejo. Sí, sí, pero perdona, aquí hay... Tremendo constipado, ¿eh? Todo lo que quieras. Y sigues, y sí, sí, y venga, y venga a sacar... Pero no se acaba nunca. No, no, no. Sigue reaccionando, se sigue formando, sigue reaccionando. Y más pellejo, y más pellejo. Esto es un entretenimiento buenísimo, ¿no? Para los niños. Y llega un momento que Pablo ya no sabe hacer con tanto pellejo. Ahora ya se está liando. Ya, no he roto, no he roto. Fijaos de qué forma tan curiosa se crea algo que tenemos en nuestro día a día, como es el nylon. ¿Todavía se puede sacar más pellejo de ahí o ya una vez... No, no, no. Si no toca la pared puedes estar... Mira, para que lo veáis, si cojo de nuevo de la frontera que hay, de nuevo estamos sacando pellejo y podríamos de nuevo ir sacando pellejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!